Ahora Volvemos con las noticias, volvemos a Lima, Perú con nuestra enviada especial Andrea Aguilar, Connie Claro, porque hay reacciones tanto de los candidatos como de la gente a la primera encuesta de boca de urna Andrea, nuevamente te saludamos, buenas noches Connie Andrés, ¿cómo están? Muy buenas noches Bueno, tensión máxima se vive aquí en el centro de la capital peruana Estamos ubicados en el Paseo Colón Le voy a pedir a Juan Pablo que pueda mostrarles un poco el ambiente de lo que se está viviendo a esta hora En la sede del partido Fuerza Popular Es el partido de Keiko Fujimori A esta hora se están ya reuniendo sus partidarios a la espera de que pueda asomarse ella Una vez se cuenten ya los votos que esto va a suceder a las 11 y 30 de la noche Sin embargo, una vez se conocieron ya los resultados, ella pudo celebrar con su familia También se han dado las reacciones ya de Pedro Castillo, el candidato que ha dicho que hay que esperar con prudencia el conteo oficial de los votos Veamos entonces parte de las reacciones que tuvieron ambos candidatos a este sondeo a boca de urna Que recordemos le da una ventaja de 0.6% a Keiko Fujimori Estamos acá viendo parte entonces de los partidarios de Fuerza Popular Ubicados aquí en la ciudad de Lima Y repasemos parte de ese ambiente Hay que mantener la calma Hay que ser prudentes El pueblo es sabio El pueblo sabe lo que hace El pueblo es inteligente Llamo a la más amplia cordura Lo que hemos escuchado No es nada oficial Bueno y recordemos que esta diferencia es de 0.6 puntos Es lo que está en estos momentos diferenciando a ambos candidatos Estamos viendo parte de las reacciones también de lo que se está viviendo aquí Vamos a hablar Estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile Señora su sensación frente a estas encuestas Ante todo de Chile El pueblo ha perdonado así de corazón a Keiko Y hoy el pueblo responde a Keiko Que está con ella Y como mujer a Pedro le enseñamos que respete a la mujer Y ustedes como chilenos Bienvenidos Estamos agradecidos Y gracias por esta oportunidad Tú siendo mujer Comprenderás que a la mujer se le respeta No a la violencia No a maltrato de la mujer No de esa manera No podemos Pedro aprende a respetar a la mujer Muy bien Bueno las impresiones de las personas que se encuentran aquí en la ciudad de Lima Parte entonces del ambiente de lo que se está viviendo en estos momentos en el centro de la capital peruana Vamos a estar muy pendientes de lo que van a ser los resultados oficiales Recordemos 11 y 30 de la noche 12 y 30 hora de Chile Los primeros resultados oficiales Estaremos muy pendientes para informárselos Exactamente Faltan dos horas entonces para esos primeros resultados oficiales Estaremos pendientes todo el tiempo Andrea Aguilar en cualquier momento volvemos contigo Si no hay las noticias será en Estado Nacional Y justamente pasamos a realizar reacciones de Keiko Fujimori Tras conocidos estos resultados a boca de urna Escuchemos Como celebración de un partido de la selección peruana Con estas imágenes vamos a la pausa aquí en las noticias Gracias por ver la nuestra